Buenos días de nuevo, nos encontramos esta vez a los pies del Montduber, que es la montaña que vamos a subir en esta ocasión. No es de las más altas, pero tiene también su complicación. Entonces, salimos de aquí de abajo de una tinaeta muy S.A. y vamos ahora caminando por una pista de tierra. Así que nos quedan un par de horitas hasta que lleguemos a la cima. ¡Vamos, Vito! ¡Nos vemos hasta ahora! Como veis, hoy el día ha parecido nuboso. No hace mucho frío. La verdad que hace una temperatura muy agradable. que invita a caminar por estas zonas... ¡Gracias! Tenemos ya la bifurcación que nos dirigirá por la derecha. Como veis, es el camino más pequeño, más angosto, más abrupto, que es lo que a nosotros nos gusta, como tiene que ser. El camino, siendo de Xenén, nos va a conducir hasta las antenas. Ya me he quitado ya una capa. Porque hace bastante húmeda, ambiente y calor. Y no quiero ir sudando mucho la ropa. Encima estamos ya subiendo todo el rato por la sienda esta tan bonica de categoría. Y disfrutando del paisaje. Porque el paisaje es bonito. Y con este tiempo, mejor aún. Para que le da ese ambiente de... con la niebla y tal. Y me engancha con la gana. ¡Venga! Vamos a ver ya una zona de senda con mucha piedra. Porque por aquí, cuando llueve, el agua arrastra los sedimentos y deja la roca al aire. Es un trozo... Casi vas como subiendo por escaleras. Pero precioso. Ahora, aquí. ¿Cómo se aguanta el árbol? ¿Ves? ¿Casi? ¿Qué tal está? ¿Que se aguanta el árbol sin unión? ¿En tren? Sí. ¿Qué tal? está de piedra está mojado por la niebla y por la lluvia y que hay que ir con cuidado con estos dos con médicos escalones pero esto es súper divertido saltando de pie a pie y me no 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 Nos espera ahora una buena subida de las de piedra, asenta de burro, las que me gustan a mí. Ahora toca sudar un poquito, encima con esta humedad y esta niebla, más o menos, así que nada, para el culete y para arriba. Tenemos dos opciones, tenemos por aquí, por la izquierda, subir al Monduber por la cresta, es bastante más vertical. O si echamos por la derecha, o recto en este caso, iremos por una pista forestal un poco más cómoda, que será por cierto por donde volveremos hoy. Así que, como a mí me gusta subir por lo difícil, vamos por aquí, creo que hay cuerdas y todo. Así que nada, arriba vamos. Per la cresta. I do it all again for you, my pearl. There is a grace in the depths of self-destruction. Por su dificultad, han colocado unas cuerdas para ayudar a subir, lo cual se agradece porque este trozo se las trae consigo. Y encima, mojado como está hoy, ya os diré cuando llegue arriba, si aún tengo todos los dientes o no. Y hay que ir con cuidado, porque se coge uno de la cuerda, porque aquí abajo nos espera una caída libre importante. Así que, el más mínimo resbalón, que va la vida en ello. Así que, cuidado con este trozo. Pues ya hemos llegado a la cresta. La subida es exigente, técnica, e incluso en algunos momentos hasta peligrosa. El más mínimo es que está mojado. Así que, como veis, sigo rodeado de niebla por todas partes. Y en teoría, en teoría, el munduber lo tengo a mi espalda. Está ahí. A un tiro piedra. Voy a recuperar un poco el viento. Estoy chupado, chupado, como si hubiera llovido. Pero, muy divertido. Subir es pesadete, pero divertido. Así que, vamos a retomar el último tramo y retomar un refrigerio allí junto a la antena. Nos vemos. Bueno, ya hemos llegado a las antenas. Y eso quiere decir que estamos en la cumbre. Nos queda darle la vuelta y ya está. La cima del munduber. Y como veis, vamos ya caminando por un camino de hormigonado. Bueno, este es el que habríamos cogido si en el desvío aquel lo hubiésemos echado al recto. Y ahora para bajar, pues muy cómodo. La niebla está persistente. Son las once y pico. Las once y pico. Y tendríamos aquí todo el valle. Marchuquera y compañía. Y no se ve nada. Nada, pero cero, cero. Así que, vamos a bajar. No hemos podido ver nada del paisaje. Pero hemos disfrutado de la subida. Muy técnica y muy divertida por las rocas. Oye, te casas un poquito. Y disfrutas un poco. Así que, la próxima será. Esta vez nos quedamos sin paisaje. Pero subiremos más veces. Claro que sí. El munduber se lo merece. Vamos bajando. Aquí, a la altura del cartel este, de subida al munduber. Tenemos un pequeño desvío. Como veis, senta de cabra también. Pero bajar por aquí es mucho más divertido que por el hormigón. ¿No creéis? Así que, nos echamos de cabeza. Allá vamos. Allá vamos. Let's go. Algo más de 7 kilómetros. Con lo cual, dejamos de nuevo la pista de hormigón. Y nos tiramos de cabeza por nuestras queridas sendas de burros. Ahí vamos. Así que, a por ella. Sacar la senda. Aquí nos encontramos con una formación rocosa muy curiosa. Con una ventana natural en la roca. Vamos a verla. Un pino monumental. Que viene a nuestro encuentro. Vamos a darle un vistazo más de cerca. Y no, este se salvó de... ...del incendio que asoló la zona de hace unos años. Es enorme. Bueno, ahora hemos dejado la senda de burro y vamos hacia Xeresa. Tenemos dos opciones. Al principio iremos por la font. Pero ya veremos. Todo puede cambiar. Y ahora la niebla aquí es un poquito menos espesa. Pero seguimos igual. Y al final, ya al fondo. O al fondo, podremos ver un poquito del mar. Entre montaña y las nubes, se ven un poquito del mar. Madre mía. Hoy ha sido todo el día de niebla. Otra vez será cuando veamos más paisaje. Bueno, nos encontramos de nuevo con las señales que dejamos esta mañana. Para subir por la senda esta que se las trae. Ya volvemos por aquí. Y ya seguimos hasta la fuente que hemos dejado esta mañana. Y tal. Ya volviendo por nuestros pasos. Así que... Que nada. Esta es la ruta de hoy. Nos queda... Un par de kilómetros. Tres a lo sumo. Hasta que lleguemos donde tenemos el coche aparcado. Y a la próxima volveremos para cuando haya un paisaje que ver. No queda otra. Hasta la próxima. Perdón.